¡Ponelo! Vamos a reaccionar a los videos que hicieron ¡Ay! Dura 33 minutos ¿Por qué tanto, Jelly? ¡Ey! Es en digital ¡Qué chivo! Vamos a reaccionar ahorita a los videos que les dije Este video es de Jelly-6676 Según lo que les dije en el directo pasado Aquí vamos a reaccionar a eso Si me pongo ahí me veo ¿Vas a estar? Ahí está el video de Jelly La verdad es que empezó bien Está bueno Le voy a dar No dije que iba a dar puntaje Ven que negativa es ella Ella es la que da chantaje Es un diablito la par de uno Yo voy a decir voy a darle velocidad Al dos O sea más velocidad Se me cayó la tripa Vaya ya la vamos a arreglar Ahí está la tripa Se me cayó Pero ahorita vamos a ver Espérenme Le voy a dar velocidad de reproducción Ahí está Ahí está Dice no sabía qué dibujar Eres tú la que está hablando de fondo Jelly Ay, es un diablito Ay, es un diablito Ah no, ahí está escuchando música Vamos a verlo Vamos a adelantar un poquito Ay, qué bonito está quedando Me gusta que le pongan esa iluminación Yo quisiera yo Ay, está quedando bien bonito Si se pregunta por qué estoy viendo la pantalla Desde ahí estoy viendo el video Así que Eso, así me gusta Cada detalle tienes que fijarte Así me gusta Me gusta la cabecita del mundo ¿Qué bonito? Es que no sé qué es Es como un ángel, ¿no? Es que tiene un aro, ¿verdad? Ay, que le pone música de fondo Me gusta la musiquita que le pone Ay, te quedó bonito Aplausos para Jelly Acompáñame 3, 2, 1 Vamos a seguir Dice Natalia que también ella Ay, a mí se me hizo bastante tierno Jelly Está bastante bonito Ah, espera Espero que veas el video Hasta viendo este tu directo en mi tele Y espero que veas el video Anda viendo este tu directo en mi tele Y espero que me de un poco de vergüenza Porque No sé Pero este dibujo ya lo hice Que lo hice en una plaza Que ya sé que está un poco malgastado Porque no lo hice Bueno, a mí está muy bien Ahí está Se me tiró Acá se me tiró la La ¡Qué bonito! La pintura así con la verde Y se me No, se me tiró la pintura azul aquí Mira, estoy viendo tu directo Saludos Bye Uy, qué bonito Gracias Está bonito Es una moto Gracias Natalia Gracias Gracias por ver mis directos también Muchas gracias Ese video de Natalia También Si alguien más que está aquí Hizo ese video Pues pueden comentarlo Para que vaya a verlo Porque si vi las etiquetas Entonces Muchas gracias De verdad Me emociona bastante Y me hace bastante feliz Y también me dan ganas más De seguir subiéndoles contenido Muchas gracias De verdad Y vamos a seguir decorando El La tripa La tripa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!